Tiene la palabra la diputada Ayelén Spósito. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Ayelén te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ministro, buenas tardes a todos los diputados y diputadas. Primeramente, y si me lo permiten, quiero recordar a una gran compañera que hoy hace tres años se cumple en el femicidio de nuestra compañera Micaela García. No quería dejar de nombrarla y también transmitir la gran preocupación que tenemos hoy todos y todas las argentinas acerca de los femicidios que están ocurriendo en nuestro país. Segundo, obviamente, creo que es oportuno considerar que todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional, oportunamente, están dando resultados en todo lo que es relacionado al diagnóstico de esta pandemia y la prevención que se ha tomado frente a toda esta situación. Frente a esto, quisiera preguntarle al ministro si ya se ha pensado en algo en relación a la actuación y cómo va a quedar la salud pública frente a toda esta pandemia. Y desde la clase política y desde los espacios que estamos ocupando hoy en día, nosotros cómo podemos llegar a colaborar para seguir fortaleciendo los espacios y darle la importancia que se merece la salud pública en todo el territorio. Tercero, poner, obviamente, como siempre, y comparto con compañeros que han hablado durante estas videoconferencias, la actuación que están teniendo hoy en día en los compañeros de los barrios, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, llevando adelante los promotores territoriales que tenemos en cada espacio y en cada barrio, pero también solicitar la protección de aquellos compañeros y compañeras que hoy están llevando la comida a muchos vecinos de esos lugares. Y por tercero y última, muchos de ustedes saben que soy una médica que me he formado en el país de Cuba y con nuestros compañeros y la agrupación de graduados en Cuba, en el día de ayer hemos elaborado una nota, al cual le presentamos a varios funcionarios, inclusive hicimos llegar al Ministerio de Salud, donde nos ponemos a disposición, no solamente los médicos formados en Cuba, y ya termino. Y también otros profesionales, como profesores de educación física, que también pueden llegar a ser útiles en todo esto de lo que estamos atravesando. Muchas gracias, y cuenten con todos nosotros para sacar adelante esta gran preocupación que tenemos todos. Muchas gracias, señora diputada.